Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Núguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Que daría por tener Que jamás te perdería Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti Y puedo vivir sin ti De tanto correr por la vida Sin freno Me olvidé que la vida Se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 La noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Y yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Hey, 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 hey Y a ver ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Fue solo por orgullo ese quererme Y ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Y ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves Y ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo ves Y ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo ves Pues solo por orgullo ese quererme Y ya ves, tú nunca me has querido ya lo ves Bajando la ladera Bajando la ladera por el camino Viene bailando Arrastra la sandalia La polvareda va levantando O viendo la cintura Y las caderas como ninguna Tiene la piel morena Sonrisa clara Color de luna Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña Que va pasando, que va creciendo La música no para Sigue bailando Se va encendiendo El sudor de su cuerpo Le pone brillo a su piel canela La blusa colorada La madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Baila morena, moviendo las caderas Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Arrastra la sandalia Baila morena, baila Llévame en tu locura Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Arrastra la sandalia Baila morena, baila Porque vivo como ves, como la sabes Siempre vagabundo Porque junto a mí en verdad No existe nadie Que me marque un rumbo Porque tengo navidez de un perro viejo Sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor Nos entendemos Tienes que seguir pensando Solo en mí Porque tienes que guardar Con postura De una gran señora Pero sé que necesitas Pero sé que necesitas De aventuras Más que de otras cosas Ya sabemos Ya sabemos Que nos gusta Y como somos Y nos complacemos Y a la vez Soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando Solo en mí Porque solo yo Te puedo regalar Todo el amor Que te hace falta Te puedo ver Te puedo ver Te puedo ver mil veces Sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige Explicaciones ni palabras Porque solo yo Te puedo ver Te puedo procurar Todo el amor Que te hace falta Yo sé perfectamente Lo que quieres Y me llamas Qué pena Si una cosa Así tan bella Terminara Porque vivo Como ves Como las aves Siempre me ha dado un dolor Porque junto a mí Si en verdad No existe nadie Que me marque un rumbo Porque tengo la videz De un perro viejo Sé que hallar lo nuestro Porque sé que en el amor Nos entendemos Tienes que seguir pensando Solo en mí Porque tienes que guardar La compostura De una gran señora Pero sé que necesitas De aventuras Más que de otras cosas Y ya sabemos Y ya sabemos Que nos gusta Y como somos Y nos complacemos Y a la vez Soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando Solo en mí Porque solo yo Porque solo yo Te puedo regalar Todo el amor Que te hace falta Y yo sé perfectamente Te lo que quieres Lo que quieres Y me llamas Que pena Si una cosa así Tan bella Termina Porque solo yo Te puedo regalar Te puedo regalar Todo el amor Que te hace falta Te puedo ver mil veces Sin que nadie sepa Si una vida Es una vida Y me exigirá Es pregaciones Mías Porque solo yo Te puedo regalar Porque solo yo La grancora Te puedo regalar Te puedo amar Es cuanto estás Te tengo tidak Es increíble Cuando yo Te puedo limpiar Decí Y tira fuerte el viento Su una vecchia terraza Davante al golfo de su pinto Un uomo abaraccia una ragazza De poquilla beba pianto Hoy se schiarisce la voz Y recomincia el canto Que podría vener a salir Ma tanto, tanto bene sai Que una cadena ormai Que soy el sanguetín de Venezuela Uy de la luz y meto al mare Pensó a la noche y la américa Ma era no solo la lampada Que la vía en casilla y un enca Guardo en el yo que una ragazza En el yo que verde y como el mare Que una cadena ormai Que una cadena ormai Que soy el sanguetín de Venezuela Que una cadena ormai Que la cadena ormai Que una cadena ormai ¡Suscríbete al canal! 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 Soy de aquellos que sueñan con la libertad ¡Suscríbete al canal! 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 Sigo en la carretera buscándote, al final del camino te encontraré. Aceleré, llueve y está mojada la carretera, y yo sintiéndose, pensando en ella. Perdido entre la duda y la neblina, estoy quedando solo, sin gasolina. Aceleré, llueve y está mojada la carretera, y yo sintiéndose los de sus ojetas. Aceleré, llueve y está mojada la carretera, y yo sintiéndose los de sus ojetas. La carretera, llueve y está mojada la carretera. Bajando la ladera, por el camino viene bailando, arrastra la sandalia, la polvareda, va levantando. O viendo la cintura y las caderas como ninguna, tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. La noche es una niña que va pasando, que va creciendo, la música no para, sigue bailando, se va encendiendo. Tan cuéntame, baila, 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 baila. La blusa colorada, la madrugada y esa morena tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalera, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalera, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalera, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna